Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, porque es poder Donde están aquellos que no se avergüenzan de danzar para Cristo Donde están aquellos que no se avergüenzan de saltar para Cristo Con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, saltando, danzando, saltando, danzando Y 1, 2, 3, ¡viene, viene! Girado, girando, girando Gira, 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 gira Gira, 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 gira Gira, 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 gira Remoliriente y levantando vuelta para el rey Mueve tu lado por el otro Mueve tu lado por el otro Espónate, fórate de tu lugar Declara que tú eres libre Yo no me avergüenzo del Evangelio ¿Por qué? Porque es poder de Dios Le bata tu muro y dile Yo no me avergüenzo del Evangelio ¿Por qué? Porque es poder de Dios Yo no me avergüenzo del Evangelio ¿Por qué? Porque es poder de Dios ¡Y ahora! Por su danza, por su danza Y ahora viene, 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 viene Yo veo personas en esta noche que están así Salto, no hermanos, salte con todo, vamos Un salto para Cristo, arriba Vamos, un salto para Cristo, arriba Vamos a practicar conmigo fuerte, vamos, díselo fuerte, vamos Por su danso, por su danso, por su salto Para mi Dios, por su danso, por su salto Para mi Dios Y viene, 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 viene Y corro por aquí, y corro por allá Danzando para mi Dios Y corro por aquí, y corro por allá Danzando para mi Dios Y ahora, y ahora Si tienes a Cristo, corre Si tienes a Cristo, corre Si tienes a Cristo, corre Para él Arriba, arriba Si tienes a Cristo, salta Si tienes a Cristo salta Si tienes a Cristo salta Parate ¿Y dónde están los libres? ¿Y dónde están los libres? Entonces vamos a danzar para Cristo Se metió Dios ahora Vamos danzando Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, 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 gira Porque el gozo va a decir en tus corazones Y a su nombre Y a su nombre Y un grito de jubil Vamos a salir a saltar Arriba, 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 arriba Dile, dile Yo no me avergüenzo del Evangelio ¿Por qué? Porque es poder de Dios Levante tus manos al cielo, dile Yo no me avergüenzo del Evangelio ¿Por qué? Porque es poder de Dios Dile Yo no me avergüenzo del Evangelio ¿Por qué? Porque es poder de Dios Y Santa Rosa le alaba, sí Por eso danzo, por eso danzo Por eso salto para mi Dios Vamos arriba, arriba Por eso danzo, por eso danzo Vamos danza Por eso salto para mi Dios Y como le dice Pastoña, Carlos Y curro por aquí, y curro por allá Vamos arriba Danzando para mi Dios Corre, 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 corre Y curro por aquí, y curro por allá Danzando para mi Dios Y ahora, si tienes a Cristo Corre Corre Si tienes a Cristo Corre Corre, corre, corre Si tienes a Cristo Corre No te quedes estancado Camino en lo sobrenatural de Dios No te detenas, avanza Si yo danzo, es porque Cristo me sanó Si yo danzo, es porque Cristo me libertó Y vamos conmigo a decirle fuerte El enemigo pensaba que me había derrotado Pero no fue así Vamos dile El enemigo pensaba que me había derrotado Pero no fue así Dile El enemigo pensaba que me había derrotado Dile a tu vecino, dile, dile Pero no fue así Porque aquí estamos danzando Y yo sigo danzando Y yo sigo saltando Y yo sigo danzando Y yo sigo saltando Sigo danzando Estoy listo para la guerra ¿Dónde están los soldados? Jesús sanó mis heridas ¿Dónde están los valientes? Estoy listo para la guerra Dile, dile El bálsamo de Dios Está cayendo sobre mí Dile, dile El bálsamo de Dios Está cayendo sobre mí Y corro por aquí Y corro por allá Danzando para mi Dios Pero muere a tu lado Y corro por aquí Y corro por allá Danzando para mi Dios ¿Habrá alguien que todavía tenga fuerza Para alabar a Cristo? No se escucha, no se escucha ¿Habrá alguien que todavía tenga fuerza Para bendecir a Dios? A ver, esas palmas, arriba Arriba, arriba